Justo, Capuchón. Hoy en Bien Dateados estaremos orientándolos sobre cómo consolidar esos estamentos, cómo realizar la repartición de esos bienes en lo que conocemos como la popular herencia. Atención herederos, porque hoy nuestro programa está enfocado a entender y saber cómo usted puede gozar de esos activos, esos bienes que deja un poseedor. Los invitamos a participar de nuestro tema del día. Es muy sencillo, lo único que usted debe hacer es enviarnos sus preguntas a través de la línea de WhatsApp 312-487-0413. Días Notas de Voz estaremos escuchándolos en minutos. María Eugenia Gómez, abogada especialista en tema de familia, nos estará acompañando para resolver cada una de las preguntas de nuestros usuarios. También nos puede escribir en nuestra transmisión de Facebook Live. Nos encuentra en esta plataforma como canal institucional y en tiempo real le daremos respuesta a cada uno de sus interrogantes. Recuerde que puede vernos en www.canalinstitucional.tv desde cualquier parte del mundo en sus dispositivos móviles. Iniciamos este Bien Dateado con la historia de William Garzón, abogado, especialista en temas de familia, quien gran parte de su carrera y su trayectoria ha escuchado sobre historias de testamentos. Con él lo acompaña un experto en bienes raíces, quienes nos hablan sobre la figura jurídica que existe en la repartición de estos bienes. Por medio del presente escrito me permito otorgar testamento abierto. Una casa de habitación. Él es William Fernando Garzón, quien ha dedicado gran parte de su vida a asesorar familias en la repartición de bienes y testamentos. Un testamento es una institución que viene desde el derecho romano. Nuestra legislación está consagrada en el artículo 1055 del Código Civil. Aclara que es la facultad de una persona natural de disponer total o parcialmente de bienes para que tenga efecto jurídico después de su fallecimiento y con la posibilidad de renovar sus disposiciones contenidas en el documento. Pero mientras él fallece, él puede revocarlo, puede cambiarlo, puede haber circunstancias donde de pronto aparece un hijo o él se vuelve a casar o fallece uno de los herederos. Que a veces se presentan conflictos entre los familiares, entonces él para obviar esas situaciones para que los familiares no van a tener problemas hacia el futuro, otorga un testamento y en ese testamento dice cómo van a quedar distribuidos los bienes, a quién se va a favorecer un poquito más. Y esto facilita mucho para que sea la sucesión testada, que se pueda hacer por notaría y no se compliquen los herederos haciéndola por juzgado, porque cuando hay conflictos tienen que hacerla por juzgados y el tema se demora muchísimo más. Hay dos clases de testamentos, que son testamentos abiertos y testamentos cerrados. Los dos deben ser otorgados por notaría. Lo que hace la persona que quiere otorgar el testamento es ir a la notaría y explicarle al notario cómo quiere que se repartan sus bienes. Por lo menos tres o cinco testigos que vayan a la notaría. El notario, cuando hace este testamento abierto, el notario lo que hace es decir a viva voz qué es lo que se quiere, cómo se quiere que se repartan los bienes. Pero hay unas exigencias de obligatorio cumplimiento. En el testamento tiene que quedar que el 50% de los bienes se reparten entre los herederos. Esas son las legítimas rigurosas. Pero hay una cuarta de libre disposición y hay una cuarta de mejoras con que el heredero puede favorecer a uno de los herederos en la cuarta de mejoras. Y en la cuarta de libre disposición puede decirle que se la deja al médico o a un empleado o a una persona que lo acompañó durante toda su vida. En el año 2018 la ley 1934 en el artículo 22 modificó la partición. El 50% se sigue conservando tal cual para los herederos. El otro 50% que era una cuarta de mejoras y una cuarta de libre disposición. Ahora ya el señor que hace el testamento puede darle ese 50% a la persona que él quiera. Guarda en su memoria múltiples historias y anécdotas como la repartición de un inmueble entre ocho herederos. Y se repartían una sexta parte de una sexta parte de un inmueble. Y dentro del testamento el señor le dejó una parte a una niña que no era heredera ni era hija de él. Simeón Pereira, experto en finca raíz, recomienda tres aspectos a tener en cuenta al momento de repartir un testamento para facilitar el proceso. Una vez que ya se recibió la noticia del fallecido familiar, entonces deben de convocarse inmediatamente a apelar a todo lo que es su capacidad de entranquilidad. Sean tranquilos. Y en ese momento debe haber una sensatez porque seguramente, posteriormente va a llegar una, digamos, distribución de bienes. En el paso número dos, importantísimo que ustedes tengan capacidad convocatoria y sean solidarios entre ustedes. Tienen que tener presente que de pronto en ese proceso se van a presentar más personas o de pronto van a haber inconformidades. El testador, él puede definitivamente elegir la persona que definitivamente va a ser el albacea como punto medio de esa negociación en la familia. Y es que justamente muchas personas se enfrentan a la pérdida de un ser querido que deja algunos bienes y activos como patrimonio familiar. Y al interior de esas familias sirgen algunos interrogantes sobre cómo repartir esos bienes y esos activos. Pues en Bien Dateado les contamos en qué consiste una herencia, qué es un testamento y qué son los procesos de sucesión y sus alcances legales. Una sucesión es el proceso mediante el cual los bienes se transmiten a sus herederos. Esta sucesión puede ser a título universal, que es cuando se sucede a un difunto en todos sus bienes, derechos, obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos por haber varios herederos. Y a título singular, que es cuando existe un testamento. Las sucesiones se clasifican en sucesión legal y sucesión testamentaria. La sucesión legal es cuando el difunto no había regulado con disposiciones de última hora la suerte de sus bienes y en la misma ley quien las fija y quien de ellas se beneficia es llamado heredero avintestato o heredero legal. Los suegros, las mueras, los yernos, la madrastra, el padrastro, el cuñado, los hermanastros. Estas personas no pueden heredar. El heredero que dejó expirar el derecho de petición de herencia, es decir, que dejó pasar más de 10 años y no reclamó, tampoco puede heredar. Asimismo, quien ha incurrido en indignidad sucesoral, de conformidad con el artículo 1025 del Código Civil colombiano. Un testamento es la forma mediante la cual una persona en vida estipula cómo quiere que sus bienes sean distribuidos al momento de su muerte. En Colombia esto está restringido, ya que él, por obligación, tiene que dejarle a sus herederos legítimos el 50% de sus bienes y el otro 50% lo puede distribuir a quien él desee. Esto, por lo general, se tiene que hacer por escritura pública y antenotaria. En Colombia hay unos órdenes sucesorales que estos toca respetarlos porque están estipulados en el Código Civil, que son los siguientes. En primer lugar están los descendientes, que son los hijos legítimos, no legítimos, extramatrimoniales, como sea, y ellos excluyen al resto de las personas. En segundo lugar, si no hubiesen hijos, serían los ascendientes, que en este caso son los padres y la cónyuge, y en este caso ellos entrarían a heredar por cabezas, que sería el 33% para cada uno. Si no existieran ni los hijos ni los padres, serían los colaterales, que en este caso son, ¿quiénes? Los hermanos. Ellos entrarían a heredar junto con la cónyuge por partes iguales, 50% para la cónyuge, 50% para los hermanos. Si no existiera ninguno de estos, ya entrarían los sobrinos. En este caso los sobrinos excluirían a la cónyuge y entrarían ellos a reemplazar a sus padres en el porcentaje que le correspondía a cada uno de estos dentro de la herencia. Si no existe ninguno de los anteriores, ni hijos, ni padres, ni cónyuge, ni hermanos, ni sobrinos, ya entraría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a ser parte de esta herencia. Bueno, pues la herencia es una figura jurídica que se creó para darle un destino al patrimonio que deja a una persona cuando fallece. El patrimonio es un conjunto de bienes que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Estos serán distribuidos en activos y pasivos. Para realizar la debida repartición de los bienes dejados por el causante. El trámite notarial se adelanta cuando existe un mutuo acuerdo entre las partes, esto es, entre los herederos, y termina siendo mucho más rápido y sin ningún tipo de conflicto. Pero, de lo contrario, el trámite judicial se adelanta cuando alguno de los herederos no desea que se inicie el proceso de sucesión o no haya un acuerdo sobre qué bienes van a ser parte de la masa sucesoral o cómo se debe hacer la repartición de esos bienes. En ese caso, debemos de acudir ante un juez para poder dirimir el conflicto. ¿Cómo se puede hacer la repartición de los bienes?